¡Miren quién llegó! ¡Rosa Nélida Cabana Sosa! ¡Simplemente! ¡Rosita del Perú! Empezaba a perdonarte, pero ya no puedo Vivimos por mucho tiempo, en una vida modesta Más vale separarnos, no quiero más sufrimiento Más vale alejarnos, no quiero más sufrimiento Más vale separarnos, no quiero más sufrimiento Ahora quiero olvidarte, borrarte para siempre Quererte pues ya no puedo, porque no me comprendes Tanto que yo te amaba, y con otra me traicionaste Tanto que te quería, y con otra te alejaste Tanto que te amaba, y con otra te alejaste Por el bien de nuestros corazones, es mejor separarnos Porque lo nuestro es imposible, Rosita Te pido perdón, por haber traicionado nuestro juramento de amor Ya no sufras, ya no llores No lo hagas, por favor Ahora quiero olvidarte, borrarte para siempre Quererte Quererte pues ya no puedo, porque no me comprendes Tanto que yo te amaba, y con otra me traicionaste Tanto que te quería, y con otra te alejaste Tanto que te amaba, y con otra me traicionaste Hallarás otra quien te quiera, hallarás otra quien te ame Pero si no lo hagas llorar, pero si no lo hagas sufrir Hallarás otra quien te quiera, hallarás otra quien te ame Pero si no lo hagas llorar, pero si no lo hagas sufrir Jueve la cordita chiquita bonita Juevelo, 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 juevelo Vamos Rosita, vamos Rosita Cinturita, cinturita, cinturita Los pavos por Juanca, Cayuma, Arequipa Ritmo y sabor, ritmo y sabor Brunetarios del Parú Una vueltita, María Guayazo, choque Arequipaña Sigue el ritmo Sigue el sabor Así se baila, así se goza ¿Dónde están los apulimeños? ¡Abancai! ¡Atawainas! ¡Los graguinos! ¡Gosabambinos! 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 ¡Gosabambinos!